Música Excelente fin de semana, bienvenidos al resumen semanal de Zona Franca, yo soy Luis Alberto Martínez y les presento las breves de la semana Denuncian a director de área en la Secretaría de Desarrollo Económico por Hostigamiento Sexual y Laboral El director de prospectiva laboral de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, Adrián Flores Juárez fue denunciado por hostigamiento sexual y laboral contra una colaboradora La víctima presentó una denuncia en el órgano interno de la dependencia, así como ante el Ministerio Público El secretario de Desarrollo Económico Sustentable, Ramón Alfaro Gómez, se reunió con la afectada y posteriormente, en un comunicado, la dependencia estatal se comprometió a atender la denuncia de acuerdo al protocolo oficial para estos casos En 10 años han asesinado a 27 sacerdotes en México, Guanajuato asumó uno en 2021 Del 2012 a la fecha en el país se han registrado 27 asesinatos de sacerdotes católicos en México El último caso es el de dos clérigos jesuitas ocurrido en Serokawi, Urique, Chihuahua, el pasado 20 de junio reportó el Episcopado Mexicano En Guanajuato se tiene registro de un sacerdote asesinado, ocurrido el 29 de marzo del 2021 cuando Gumercindo Cortés González, párroco del Templo de Cristo Rey, en una comunidad del municipio de Dolores Hidalgo fue encontrado muerto a tiros en un camino vecinal Guanajuato ocupa el primer lugar de homicidios en México, mayo registró más que abril De abril a mayo de este año, en Guanajuato se incrementaron los homicidios dolosos a 72 asesinatos Además en lo que va del año, la entidad acumula 2.292 homicidios que lo colocan en la primera posición nacional según el informe de seguridad pública presentado por Rosa Isela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México En los últimos seis meses en León han sido asesinadas 44 mujeres La especialista Angélica Canjura de la Organización Civil Causa en Común aseguró que en el caso de Guanajuato parece que hay tendencia a la alza de asesinatos con violencia contra mujeres pues en menos de seis meses en León se han cometido 44 homicidios dolosos contra ellas de los cuales cuatro han sido tipificados como feminicidio Guanajuato tiene cinco municipios entre los 50 más violentos de México Son cinco localidades guanajuatenses las que se encuentran entre las 50 con más homicidios dolosos a nivel nacional Se trata de León, Celaya, Irapuato, Apaseo el Grande y Salamanca Durante mayo en la entidad se cometieron 299 homicidios dolosos es decir en promedio casi 10 por día Masacre en Celaya, una de las más violentas del país, señala causa en común Durante mayo en Guanajuato se registró la cuarta masacre con más víctimas reportada en México en lo que va del 2022 Apuntó la organización Causa en Común en su reporte de atrocidades y eventos de alto impacto registrados en los medios La entidad se colocó en este lugar luego de que el 23 de mayo un comando armado dejó como saldo 11 muertos y el incendio de un hotel y dos bares en el municipio de Celaya Animalistas difieren sobre iniciativa para prohibir animales de carga en la ciudad de León Tras la aprobación que se realizó el pasado martes en la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento Leonés sobre la iniciativa que prohíbe la circulación de carretas tiradas por animales de carga en el municipio de León Activistas de animales comentaron que la medida es buena pero señalaron que no se están considerando todas las variables Se duplican sacrificios de perros en el Centro de Control y Bienestar Animal de León La alcaldesa lo atribuye a dueños irresponsables En los primeros cuatro meses del 2022 el número de perros sacrificados al interior del Centro de Control y Bienestar Animal se duplicaron en relación al mismo periodo del 2021 De enero a mayo del 2022 fueron sacrificados 3.304 caninos mientras que en los mismos meses pero del 2021 se sacrificaron 1.536 Estas y otras noticias las tienen también en www.zonafranca.mx Síganos igualmente en redes sociales y el próximo lunes mis compañeras Vania Jaramillo y Carmen Martínez les tienen más información en las breves de la zona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!